El nuevo plan de estudios de las escuelas normales debe aplicarse integralmente en Michoacán, de otra manera estarían en riesgo los estudios de más de mil estudiantes, afirmó el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. El tema del plan de estudios no es resuelto como debe ser, entonces prácticamente está en riesgo el resto de la carrera, el resto de sus estudios y eso sí es fundamental en este momento. Personal de la Dirección General de Estudios Superiores de Profesionales de la Educación estará este viernes en Morelia para analizar esta situación en una reunión a la que podrían asistir estudiantes que busquen soluciones conjuntas con el gobierno. Si no se ajustan a esos planes de estudio, lo que va a suceder es que los estudios que estén haciendo con un plan distinto, pues no van a ser reconocidos, es decir, no se les entregarán, y perdón por decir un ejemplo tan burdo, no se les entregarán las boletas con el reconocimiento de que han cursado tales y tales y tales materias. El funcionario señaló que necesariamente el plan de estudios de las normales aplicarse en todas sus modalidades. El plan de estudios que se está llevando a cabo, que se está ejecutando, no es compartido por la base estudiantil, consideran que no es un plan de estudios adecuado, que no es un plan de estudios conveniente y que no se ajusta a las realidades de la entidad. Aún está por confirmarse la hora de la reunión de autoridades educativas y cuáles normales podrían estar presentes. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Guasar TV.